El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, Guerrero, mandaron acribillar a estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Policías municipales de Iguala y sicarios al servicio del cartel Guerreros Unidos actuaron en contubernio durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre para desaparecer y ejecutar a los alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Mataron a tres, hirieron a seis, detuvieron a 25 normalistas y desaparecieron a una cantidad indeterminada de estudiantes. Además, asesinaron a los integrantes del equipo de fútbol a dispones de Schipanzingo, al chofer del autobús y a una profesora del ACT. Los hechos sucedieron el sábado 27 de septiembre del 2014. Hubo dos ataques a los normalistas. El primero, cometido por policías municipales contra tres autobuses de línea en los que viajaban los jóvenes. Ahí asesinaron a Aldo Gutiérrez Solano y a Yutila. El segundo ataque, cometido por policías municipales de Iguala y sicarios al servicio del cartel Guerreros Unidos, cuatro horas después, mientras los estudiantes hablaban en el mismo sitio con profesores de la CETER y con reporteros, fue entonces que asesinaron a los otros dos estudiantes y a una profesora de la CETER. Seguieron a seis jóvenes, de los que aún no se dan los nombres. Tres autobuses en los que iban unos 35 normalistas, fueron atacados a balazos por policías municipales de Iguala, después de una persecución que se dio por la calle Juan Álvarez, del centro de la ciudad hasta la esquina con el periférico norte, donde comenzó la masacre. En una segunda refriega, después de la medianoche, policías municipales de Iguala y sicarios al servicio del cartel Guerreros Unidos, con armas de grueso calibre, dispararon más de 500 balazos durante unos 10 o 15 minutos en contra de los normalistas. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, CETER, y reporteros que cubrían la fuente en esta segunda balacera, vieron que sólo se disparó contra los normalistas. En la calle Juan Álvarez, esquina con periférico norte, frente a una sucursal de la tienda ahorrera, quedaron varados los tres autobuses en los que viajaban los normalistas. En los tres había impactos de bala en el parabrisas, ventanillas en ambos lados y en la parte trasera. Uno de ellos también tenía disparos en las llantas. En el lugar del ataque, había en el piso cientos de cartuchos percutidos de diferentes calibres, 9 milímetros, 223 para AR-15. Después de la medianoche, en Santa Teresa, en la zona del periférico de la misma ciudad, un autobús del equipo de fútbol Abispones de Chipancingo fue confundido con normalistas y atacado por los mismos asesinos. Los miembros del equipo y el chofer del autobús fueron asesinados. El testimonio de uno de los normalistas indica que los policías municipales les empezaron a perseguir sobre la avenida Juan Álvarez, desde el Zócalo de la ciudad. Menciona que después de la persecución, por varias cuadras del centro de la ciudad, al llegar al periférico norte de una patrulla, le cerró el paso al frente y otras más atrás a los tres autobuses. Y enseguida los rafaguearon. Mencionó que se bajaron de los camiones para pedir a los policías preventivos que les permitieran el paso. Pero estos respondieron con disparos. Dijo que en ese lugar cayó de un balazo en la cabeza su compañero Aldo Gutiérrez Solano, de Ayutla de los Libres. Nosotros corrimos y solo vimos que el compañero estaba agonizando. Dijo que los normalistas se resguardaron en los autobuses y los policías le seguían disparando. Frente a uno de los camiones se observó un charco de sangre, al igual que en el interior del tercer autobús, en el que las ventanillas estaban quebradas de los disparos, y también en el parabrisas. En el primer ataque, los policías mataron a uno de mis compañeros. Cuatro más resultaron heridos. Y hubo entre veinte y veinticinco detenidos. Y al tercer autobús, uno de la línea estrella de oro número 1568, los policías lo rodearon y le dispararon. En ese lugar cayó otro de mis compañeros heridos. Y de ahí se lo llevaron junto con los demás detenidos. En un primer momento, los policías llegaron con los rostros descubiertos, pero se encapucharon cuando los empezaron a rafaguear y a detener. A los compañeros que venían atrás, fueron a los primeros que agarraron. Porque luego, luego los rodearon, los balasearon, y a los que quedaron vivos, los bajaron. Yo vi por lo menos a más de treinta policías, y alcancé a identificar las patrullas. Son la número 018, la 020, la 027, la 028, y la 302, que se llevó a un compañero herido. Algunos normalistas lograron grabar el momento del ataque con sus teléfonos celulares, pero estaba muy oscuro. Cerca de la madrugada, al momento de que un grupo de normalistas hacían declaraciones a reporteros de diferentes medios de comunicación, policías municipales de Iguala y sicarios al servicio del cártel Guerreros Unidos, empezaron a disparar rafadas en contra de la multitud, y los vehículos que estaban estacionados en la zona. Esta situación causó pánico entre los presentes, quienes corrieron a lugares donde resguardarse. Solo se escucharon ritos de la gente. ¡Tírense al suelo! ¡Tírense al suelo! ¡Ya valió madre! Los disparos venían por la zona del periférico sur, y se escucharon más de quinientas detonaciones de armas de grueso calibre, que duraron entre diez y quince minutos. Primero, se escucharon hacia el frente, en el que estaban los autobuses, y después, los balazos se escucharon por la zona hacia donde corrían los estudiantes. Tras este segundo ataque, se confirmó la muerte de dos normalistas más, los que quedaron abatidos junto al periférico norte, y al parecer, una profesora de la CT, que estaba dentro de uno de los vehículos estacionados. Al menos siete carros estacionados, y los autobuses recibieron los disparos en la carrocería y las ventanillas, en la segunda balacera. Los cuerpos de dos normalistas quedaron tendidos en el piso, y al menos otros seis estudiantes resultaron heridos. Desde el inicio del primer ataque a los normalistas, y hasta la segunda balacera, en contra de ellos, y de maestros de la CT y reporteros, en ningún momento hubo el resguardo de efectivos militares, ni de ninguna corporación. Tampoco había la presencia de agentes del Ministerio Público. Este alumno de la Escuela Normal de Ayotzinapa parece olvidar que en México hace mucho que al Estado de Derecho también lo masacraron. El Procurador General del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, valientemente declaró que policías municipales de Iguala y sicarios al servicio del cártel Guerreros Unidos actuaron en contubernio durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre para desaparecer y ejecutar a los alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Dijo que está comprobado que por lo menos 19 policías municipales dispararon sus armas la noche de viernes. Sus pruebas de rodizonato de sodio resultaron positivas, además de que fueron identificados por las víctimas como sus agresores. Agregó que mediante un video de las cámaras de vigilancia de las calles Juan Álvarez y Periférico Norte se comprobó que los policías municipales subieron a los estudiantes a las patrullas 017, 018, 020, 027, 028 y 302. Pues en el video se observa claramente que a las 11.21 de la noche las patrullas llevaban civiles porque las personas que iban en las bateas de las patrullas no portaban uniforme y que según declaraciones de testigos que tomaron parte en los hechos se los llevaron detenidos al patio de su comandancia. Indicó que la Procuraduría cuenta con 23 testigos de quienes 7 identificaron físicamente a sus agresores, 13 señalaron a los policías municipales de Iguala y 3 mencionaron cómo ocurrieron los hechos. Por último, mencionó que 22 policías municipales de Iguala ya fueron consignados y hasta se les dictó auto de formal prisión por los delitos de homicidio, desaparición forzada y delincuencia organizada que actualmente se encuentran presos en el penal de las Cruces de Acapulco. Todo esto consta en la averiguación previa HIT SC 02-993 del 2014 de la que ya tenemos copia certificada. Pero lo que el fiscal de Guerrero no dijo es que los que secuestran, roban y extorsionan en el estado de Guerrero y en particular en la ciudad de Iguala son el cartel de los Guerreros Unidos guiados por Mario Casarrubias Delgado. Según la averiguación previa de la PGR 163 del 2009 el alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez los protege a cambio de una cuota mensual de 2 millones de pesos. Los Guerreros Unidos manejan en su antojo a todos los comandantes y a toda la policía municipal de Iguala. Hay 3 días de la semana que la policía municipal se encierra para que los Guerreros Unidos actúen. Esos días nadie sale. Nadie sale en la noche señorita nos dijo un habitante de Huizuco. Todos los alcaldes de la región centro y de la tierra caliente del estado de Guerrero están en la nómina de los Guerreros Unidos. El gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Riviero es primo de Edithor Aguirre Garzón líder del cartel independiente de Acapulco con quien están aliados los Guerreros Unidos. El cartel independiente de Acapulco opera principalmente en la zona costera de Guerrero parte de Oaxaca Michoacán y Morelos por ende hay disputas con los templarios por el control de Tierra Caliente además de haber encontrado soporte y financiamiento por parte del sanguinario cartel de los Zetas que tienen relación con la Mara Salvatrucha con los cuales negocian la trata de blancas y ejercen el reclutamiento de jóvenes sicarios o asesinos a sueldo. El 6 de septiembre del 2012 capturaron a José Alberto Quirós Pérez alias Juan Diego fundador de ese cartel con 11 miembros del mismo a partir de esa fecha Víctor Aguirre Garzón el flamante primo del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero asume el liderazgo del cartel independiente de Acapulco que opera ahora en Acapulco Chilpancino en Estapas y Guatalejo en Iguala en Cuernavaca en Cirándaro en Huatulco Pirotepa Nacional y en Salina Cruz y establece una alianza con Mario Casarrubias Delgado líder del cartel de los Guerreros Unidos el cartel de los Guerreros Unidos por su parte surge en diciembre del 2009 tras la muerte de Arturo Beltrán en Leiva los Guerreros Unidos tienen como centro de operaciones el estado de Guerrero y Michoacán en la zona de Tierra Caliente también actúan en el estado de Morelos su fundador y principal líder Mario Casarrubias Delgado alias El Sapo Guapo vivió en Chicago Estados Unidos lo que le facilitó establecer rutas para el trasiego de cocaína a la Unión Americana aunque la actividad principal del cartel es el narcotráfico utilizan el secuestro como una de sus fuentes de recursos y Huala es un punto estratégico para el trasiego de la droga pues es paso obligado hacia la Tierra Caliente hacia Acapulco Taxco Cuernavaca e inclusive hacia el Estado de México tal vez por eso el gobierno de Ángel Aguirre River le puso camisetas blancas que en la espalda llevan la etiqueta hasta encontrarlos a sus mil ochocientos servidores públicos todos empleados de confianza que hipócrita y les ordenó irse a buscar a los cuarenta y tres estudiantes normalistas desaparecidos los buscadores del gobernador no te logan con los vecinos que visitan simplemente entregan una hoja con las fotografías y los nombres de los cuarenta y tres jóvenes y piden que si saben algo llamen a los teléfonos inscritos ahí al lado de la oferta de un millón de pesos por información sobre el paradero de cualquiera de ellos el procurador también olvidó decir que en todo delito hay un autor material un autor intelectual y cómplices él ya tiene 22 policías municipales o autores materiales tras las rejas pero faltan los otros autores materiales los miembros del cartel Guerreros Unidos que participaron en las dos masacres y lo más importante le faltan los autores intelectuales debería empezar por decir que desde el 7 de mayo pasado las policías municipales de seis municipios de Guerrero Acapulco Chilpancingo Tloloapan Tixla Ciguatanejo e Iguala pasaron a depender de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y ahora son miembros del mando único que está comandada por el gobierno estatal otra cosa que también olvidó decir el señor procurador de Guerrero es que el director de la policía municipal de Iguala Francisco Valladares Salgado señalado como responsable de la masacre de normalistas fue detenido el sábado 27 de septiembre junto a otros elementos de la corporación pero las mismas autoridades ministeriales de Guerrero lo liberaron Usiel Peralta titular de la dirección de tránsito fue detenido y momentos después fue liberado también por la autoridad ministerial lo mismo hizo con el alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez que ya se dio a la fuga y todos los ministerios públicos y la autoridad ministerial está a cargo del señor procurador sí del señor procurador general del estado de Guerrero Iñaki Blanco Cabrera eso sí una semana después de que se cometió el delito el ministerio público determinó solicitar una orden de atención en contra del secretario de seguridad pública Felipe Flores Velázquez y el director de la policía municipal Francisco Valladares el mismo al que ya dejaron ir y el fiscal recordó que existe una orden de presentación en contra del alcalde perredista que ahora tiene licencia sí el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velázquez quien ya se dio a la fuga por otro lado Felipe Flores Velázquez secretario de seguridad pública del municipio de Iguala inició su carrera como oreja de inteligencia militar y ocupaba un cargo menor en la policía de Iguala pero Felipe Flores Velázquez es además primo y compadre del presidente municipal de Iguala José Luis Abarca Velázquez además de los seis masacrados en la ciudad de Iguala hay 17 lesionados y 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición luego de evitar el lugar donde 17 normalistas aparentemente fueron asesinados las autoridades ministeriales realizaron excavaciones en la zona y hasta el momento han localizado 28 cadáveres que el fiscal ha ordenado exhumar pero no permite que los familiares los identifiquen al contrario precisó que la identificación científica de los cuerpos eso durará algunas semanas a pesar de que existen indicios para señalar que se trata de los estudiantes ¿no será que usted señor procurador de Guerrero está siguiendo la consigna de un narco gobernador y está dándole tiempo a todos los asesinos para que se escapen?